Muevo mi cuerpo, shup shup up Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro Doblo rodillas y me toco los pies Y ahora nos toca hacerlo más rápido Muevo mi cuerpo, shup shup up Muevo mi cuerpo, shup shup up Brazos arriba, brazos abajo Doy una vuelta y doy un salto El movimiento no nos puede parar Muevo mi cuerpo, shup shup up Muevo mi cuerpo, shup shup up Muevo mis hombros, también mis manos, cadera a un lado y ahora al otro Doblo rodillas y me toco los pies Muevo mi cuerpo, shup shup up Muevo mi cuerpo, shup shup up Muevo mi cuerpo, muevo mi cuerpo